Costa Rica es la tercera selección en la CONCACAF después de México y Estados Unidos. La selección tica al mando del colombiano Jorge Luis Pinto llega a su cuarto mundial, con la intención de repetir su mejor participación mundialista en Italia en 1990, cuando quedó eliminado en octavos de final en manos de Checoslovaquia. El equipo centroamericano está emparejado en el grupo D, acompañado por tres campeones del mundo, Uruguay, Inglaterra e Italia, siendo este el grupo de la muerte. Costa Rica llega a Brasil tras tres segundos en la eliminatoria de la CONCACAF, con tres figuras importantes, Keylor Navas, el portero titular de Levante Español, Celso Borges, volante de la ICA de Suecia, y el capitán de la selección y delantero del PSB, Indoven, Brian Ruiz.